Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Hasta más por culo! ¡Hasta más por culo, tío! Por cómo funciona esto, debería tener el sedax en Madrid, la verdad, o incluso la IQ, ¿no? Venga, te apoya, amigo, te apoya. Espera, vamos a ver si salta. ¿Alguien? No creo. Espera, por si acaso, vamos a estar aquí. ¡Lo he dicho! ¡Vamos a por la ranked! Venga, amigo, vamos a darle. Si vas tú. Espera, ¿no puedo? ¿One stairs? No podéis, Aruni. ¿Cómo me ha rotado Aruni? Vale, tengo que traer tu. ¡Oh! ¡One more, one more! ¿Es un floor? Tío, esa puta rata de ir creciendo. ¡Mátala, matala, matala! No sé si la ha matado, ¿no? No seas nada, apu, ahí. Eh, efectivamente, no diferencio cuál es ese arma, tío, que está sonando. ¡Oh! La Valkyria detrás, tío. ¡Oh, hostia! Esta pobre no se enteran ni de vergas. Vale, ¿me podéis buscar rangos? A ver cuáles son. Lo tiene detrás el otro. Lo tiene en punto. Lo tiene en height. Lo podéis buscar yo, más o menos, así por ir viendo. Para saber más o menos qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Ya que, dependiendo del rango, se puede actuar de una manera u otra. ¿Está en position? Lo tienes, amigo. Todo tuyo. Claro, tenía el compil sedax. ¡Qué random, verdad! Gente, esa Valkyrie tira en el suelo, tío. Pero totally random, ¿eh? Totally random, tío. ¡Ah, claro! Ya sé por qué estaba esa ahí, tío. Claro, estaba totalmente cegada. Bueno, no sé si era la Valkyria o el Bandit. ¡Good job! ¡Good job! Bueno, es la Valkyria. Ahora entiendo. No había... No había cuadrado las cositas. La Valkyria estaba ahí tirada porque la he cegado entera. Pusar rápido y el tío no da tiempo a moverse. Entonces, para no paniquear y salir corriendo y que lo mataran por la espalda. Con un posible pulseo, pues se ha tirado al suelo. Entonces, es comprensible. Tiene más lógica de lo que parece. Fallo mío, ¿eh? Completamente. Fallo mío. Tiene que haber revisado todo, la verdad. Pero eran muchos sitios los que revisar. Era romper el alambre, que si lo sé, dejo que el alambre lo rompa la Noc. Ya que la Noc se ha cagado encima y se ha ido para atrás, tío. En el oído lo que me pasó, nada. Que iban a disparar a un niño. Me puse delante, lo paré con el oído. Pude salvar la vida al niño y a mí, ¿vale? Pero quedé un poco sordo, nada de verdad. Pero bueno, es el precio que corremos los héroes. Mereció la pena, la verdad. Era un niño que de mayor iba a ser... Iba a decir cositas. Iba a decir cositas, la verdad. ¿Por qué coño voy a ir como si se fuera una carrera, tío? ¿Por qué no escondo el puto dron? Eso es porque estoy maquinando, amigo. Estoy maquinando. Voy a quedarme aquí porque estoy pensando en estas cosas. No, lo he dicho, que tengo un tapón de cera desde hace unos días y no se me quita. Pese a echarme gotas y tal. ¿Otra vez? Yo, debería tenerlo en la finca. ¿Quién ha hecho el...? ¿Quién ha hecho esto, tío? Dios mío. Por cierto, noticia... A ver, un poco triste porque al final es una persona más o menos reconocida. Pero Weijue, que para el que no lo sepa... Bueno, creo que se llama así, si no me lo acabo de inventar. Era el señor este... Que es el que llevaba el marketing de... Bueno, el que llevaba todo el tema de los e-sports. De nuevo music. Se retira ya o lo echan o bueno, se va como tal. Vaya. ¡Hostia! No me lo voy a creer. Mira, mira que estaba mirando. He hecho un pequeño baiteo tal y cual, pero pues... ¡Apanecete! Aunque aquí la verdad es que esto no es demasiado bueno. Mira como se nota que está ahí. Como saltan las hojitas. ¡Detallitos! Vale, a ver qué tal. ¿Esta tela está abierta o no? ¡Qué pena, tío! ¡Qué buena! Acaba de matar, ¿verdad? Se acaba de matar, por fin. ¿Quieres romper el coño? Me he rotado. ¿Y te hay, te hay? ¡Me cago con 10! Tira el Sheddaq en principio, ¿vale? Tengo que pirarme de aquí. ¡Solar! ¡Me cago! ¡Qué padre! ¡Solar y un death! ¿Estamos todos aquí dentro? El Sheddaqs lo he quedado yo allí, ¿verdad? ¡Eh, pero esto se ha tirado muy rápido el Sheddaqs, ¿eh? Vale, tú curas allí, amigo. Cúreme allí, que hay que... ¿Qué son men? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se ve a alguien que me ha curado atrás, tío. Por un momento he dicho, digo, mira, ¿has visto este girito? ¿Sabes qué ha sido ese giro, gente? De ir a saltar el jacuzzi, pero no me ha saltado. No me ha saltado, tío. Y yo creo que gracias a que no me ha saltado me ha salvado la vida, ¿eh? Porque en ese transcurso, así, ese pequeño transcurso del salto, me mata. Vale, oye, bastante bien esta, ¿eh? Ha sido bastante bien, pese a que, te lo digo, el tema de las jornadas es una locura. Ha sido todo afuera, ¿eh? Se me caen fuera, tío. Tengo las manos de plastilina, ¿verdad? Y sí, estamos en ranque, amigo, estamos en ranque. ¡Ah, me llamó Tatiano por la cara! No me acordaba. ¡Hostias! Vale, bueno, esta cuenta es de... Una cuenta en la que tengo absolutamente todo. Una cuenta que, bueno, la usaba como tal siempre para jugar ranques en solitario, en solo. Si no recuerdo mal, claro. Pues como ha cambiado tantísimo de nombre, empezó siendo la de... Solo... Bueno, solo Q, luego se llamó Grande Neva o Neva no sé qué. No me acuerdo cómo se empezó a llamar, ¿verdad? Creo que fue esta. Bueno, y ahora creo que le tengo puesto... No sé qué nombre le tiene, ¿por qué esto? Este es el nombre del modo simple, ¿vale? Este no es el nombre real. ¡Hostias! No me voy a quedarte, no he escuchado. O sea, he escuchado al tío rompiendo abajo. Pero no sé el que venía para arriba. Eso no lo he escuchado. No tengo el oído afinadito, la verdad. Espera, me iba a meter el jacuzzi en el anterior para no tener que depender del oído. En caso de que ir a por uno u o otro. Perdón, tío. Fácil, mía. Voy a romper esto siempre. Se ha metido el perro arriba, ¿eh? ¿Cómo va esto? ¿Se puede romper? Podemos romperlo. Ya. Que pena. ¡Tío! ¿Qué me pasa? Te lo digo, ¿qué me pasa con las manos, eh? Me cago en padre. Se ha muerto. Ya tiene que tirar esto para el siguiente. Es Ruka muerto. No lo sabemos si es Ruka muerto. Vamos, vamos, amigo. Vamos, vamos. Tiene que tirar el muro para... Cuidadito. Pasa un poquito de bait. Ah, bueno, coño. Ha vuelto a flores. Hola, flores. Buenas tardes. Vamos a perder de arriba, ¿eh? Vamos a perder el 100%. Vale. Joder, he gastado más candelas que nada, tú. Mamma mía. De hecho, las he gastado todas. Ruka muerto. No sabemos si Ruka muerto, tío. Tío, ¿qué me pasa con la...? Los dedos están... Tam, tam, vamos. Si pillamos al que esté por aquí arriba... Vamos a dronear rápidamente... Claro, aquí de normal dronearía por sonido. Me debería venir. Acabo de ver algo. Claro, ¿verdad? Se ha visto algo como subiendo, ¿verdad? Voy a ir a hacer ya, amigo. Llegué la zami. De verdad están los dos dentro. Va a ser complicadito. Estaba ahí. De hecho, he visto algo, tío. Estaba complicado, tío. No he colado el disparo por el cantundo, ¿no? Tiene que haber medio de ahí igualmente. Si hubiera escuchado, si hubiera leído esto a tiempo, no hubiera hecho eso. Sí, se ha gastado perfecto. Ahí está. Así no lo bendecía azul. Pero esto no sé qué rango es esto, ¿eh? Porque ahora mismo no depende del rango. Depende del MMR. No sé qué MMR tengo. ¿Y qué hacéis, Sedax? Pero por la cara ese pavo, ¿no? Corriendo. ¿Qué me lo ha hecho el pavo? ¡Golete! ¡Oh! ¡Good job! ¡Una tremenda vergota sacó al amigo! ¡Good job, good job! No sé por qué hizo eso la Zami, la verdad. ¡Qué de! Yo, no engañeros, no lo hubiera hecho así ni por asomo y hubiera perdido. 100%, ¿eh? O sea, lo que ha hecho el tío, en el momento en que yo hubiera roto la Zami, me hubiera ido por atrás, tío. O sea, yo. Y hubiera perdido. Como yo hubiera actuado, vaya. Vale, vamos a jugar aquí a Harry Potter. Espera, esto es la segunda partida del día. Vale, tampoco esperéis que lo he hecho demasiado que esté tirando. La mitad de las granadas dentro de lo que quiero. ¡Ay, Dios mío! Voy a buscar nombres, a ver qué tal. Porque la verdad es que esto no tiene ningún sentido. Vamos a buscar, por ejemplo, a ese que se pone... D, baja a R. Este, su rango máximo ha sido Esmeralda 3, la temporada anterior. Bueno, ahora os sigo viendo. O sea, que se pone lo de cobre porque es un... Pues eso, cobre. ¿Le gustará o algo? No sé. ¿Le gusta trolea, puto? Vale, no le he dado ninguno, perfecto. Se habrá escondido. Ahí lo tenemos, perfecto. Lo que me gusta es disparar desde cadera con la P90, tú. Vamos. Vale, ¿dónde estamos? Tenemos cuatro. Faltaría uno, imagina. Vale, pues seguramente el que falta es el que se ha pirado. Hay que pensar que era como un... Digo, qué raro eso que hay ahí, ¿no? Tío, como tengo la puntería, ¿eh? No tengo ni una, tú. Bueno, ya iremos practicando. Iremos calentando, va. No me caigan, nos voy a encerrar. Personalmente. Si voy a estar yo aquí solo. Si no, si nosotras han sido ellos. Creo que viene desde abajo, ¿eh? He escuchado romper algo. ¿Unos rapelea? Mira, tío. Ahora, hay que... ¿Por qué he saltado? ¿Por qué he hecho la del macaco? Venía uno detrás mía. No sé por qué. No me hagan ya. No sé por qué he hecho eso. No sé por qué, ¿verdad? No sé en mi cabeza que tenía eso de buena idea. Pero obviamente, pues, pues poca. Tío, sonido de boca, sí. Oh, qué pena. Vamos a ponerte, de verdad, vaya. Rainbow se cayó. Se cayó R6. Uy, New Lucy, la verdad es New Lucy. Pero vamos a ir mirando igualmente cositas. Aquí lo he hecho. Aquí yo creo que vamos a estar jugando. Pues no sé. Es que me dan muchos puntos, tío. Me parece ultra random. Me quedo abajo. No sé qué me apetece. No, yo voy a hacer banditrick. No me apetece banditrick, la verdad. Ok, también la han vetado. Venga, me pillo un bandit, aunque sea. ¿Qué tenemos vetado? Thatcher. Ah, bueno. ¿Qué dice, coño? Estas miras asesoradas. Está todo cambiado. Pero... Un cañón empleadito. Un cañón empleado. C4. Checo atraso. Vale, la siguiente sí con que no. Sigo mirando ahora nombresitos. Tociono. Lo he dicho. No sé por qué hago ciertas cosas. ¿Y eso sabéis por qué, gente? Porque no estoy acostumbrado a jugar. O sea, llevo... La verdad es que no me he engañado. Llevo hace el tiempo sin jugar. He escuchado un dron. Llevo hace el tiempo sin jugar. Y literalmente mi mente está ahora mismo en saber dónde. No estoy acostumbrado a hacer cosas. O sea, simplemente dándole a botones. Simplemente. Solamente por darle a ciertos botones. Por ejemplo, el tema del ladeo. No soy capaz de ladearme aquí. Tengo que lo de las ganadas. ¿Cuántas ganadas he fallado? No soy capaz de lo... A los tíos. Toc, 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 toc. Lo he dicho. Si no juegas, actúas muy mal, amigo. Actúas bastante mal. Voy. Que tengo que cerrar aquello. Cerramos esto primero y esto lo quedamos ahí abierto. No voy a hacer banditrick, eh. No escucho nada bien. Ah, bueno. Se me pone esto así. No voy a escuchar por la izquierda, me te digo. La barrera cliva está activada. Joder. La verdad es que... Es como decirle a un ciego que mire con pulse. Es que si yo ponen eso ahí me obliga, o sea, prácticamente. Tienen Kali, tendrán Kali. ¡Ay, no, cabrones! No me... Te me sé que es de verdad que he muerto. Voy a ponerlo. Vamos a aplicarlas ahí por otra. Van a romper solamente un lado. Y además muy alto. A ver, les... Eso no es alto. ¡Ay, Dios mío! Entre lo que no escucho, lo que escucho y lo que no está, pero escucho... Eso que habéis escuchado son de atletas al punto en el canal, ¿vale? Los puntos al canal que hacen aquí los panitos en directo. Eso no es coño. Tío, no me hagas eso. Es que además se escucha muchísimo, tío. Lo ha tirado muy alto, tío. ¿Tienen azules? Tenemos azules. ¿Dónde ha muerto ese? Vale, romper. Está bien, igualmente. Minuto y medio. ¡Uy, andré! Sube de aquí. Vamos a poner este aquí y nos quedamos acá. No debería haberme apagado. Saca... Sigue gente fuera. Eso sí, no queda nada fuera. Aquí debería... Me cago, me ha quedado parido. Vale, esto no es tío. ¡Minutito! Zamos, mazo. Me voy a quedar aquí. Si este tío cubre azules... Vale, eso está cerrado. No voy a escucharlo siempre para la izquierda. ¿Hay un tío fuera? No lo sé. Creo que sí que está diciendo que hay un tío fuera. Sí, igual lo está viendo. Ah, lo está viendo por la cámara, vale. Y bueno, es ahí. Vale. Eso sí que existe. Quiero pushearle ahí. Es bueno el agresivo aquí. Qué monado que me ha asesinado, tío. Vale, se cae en ese sanguinito. ¿Ven? ¿Ven y stars? ¿Azules? Qué buena, tío. Qué bien, la verdad. Qué bien. Esos estaban todos fuera, tío. Qué bueno. Viene uno de azules, pero arro... No sé qué le ha hecho, la verdad. Pero ya bastante bien. Caramelos, te habéis ganado. No te escucho. Si quiero play. Juás, juás, juás. ¿Cuántos puntos me dan? Antes me han dado una porrón. Ciento y pico, tú. Eso entiendo que porque no estoy... O sea, tengo que salir de este rango... A ver. Antes. Taca, 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 taca. 115. Me está dando mucho por eso. No pertenezco a este rango. Que no sé cuál es, pero no pertenezco a este rango. Ok. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Gracias.